Nos vamos ahora con el servicio que ofrece el veterinario en ruta, no se lo pierdan aquí, más adelante. Visitar pacientes en sus casas porque no pueden manejar o no tiene quien les lleve a sus citas médicas, se está haciendo cada día más popular. El Dr. Milián, para comodidad de unos pacientes muy especiales, ha implementado las visitas a domicilio. Desparasitantes con sabor de mmm, dame más, o por lo menos el sabor preferido de Monroe, nuestro paciente. Vacunas. Y en el weight loss, ni los perros se salvan, sobrepeso. Examen completo para detectar cualquier problema en nuestro paciente. Servicio de Gromen y uff, el momento de la verdad. Test para mantener el corazón sin visitantes externos. Las indicaciones finales para la feliz mamá y un cordial hasta luego. Y cómo irse sin antes despedirse de Monroe, que hizo muy buenas migas con el Dr. Milián. Y a través de la ventana, parecía decir, no te vayas. Si el paciente no acude al médico, el médico acude al paciente. Oye, ¿qué te pareció? Pues muy conveniente. Oye, que ven el doctor a la casa, no tienes que cargar el perro o el gato, porque quizás el perro es como un poco más suave. Pero un gato, agarrar el gato, y si cuando lo sueltas en el lugar, el gato se te escapa. No, efectivamente, es un problema. A mí me gusta esto porque es la manera antigua de que los doctores, ustedes se acuerdan, a lo mejor no se acuerdan, porque claro, los doctores venían a tu casa a verte, a diagnosticarte, a cuidarte y tal, ¿no? Y con los animales pasaba lo mismo. Yo me acuerdo que venían los veterinarios. Esta es una tendencia que es muy conveniente. A mí me sucedió el Memorial Day, no había ningún veterinario que estuviera trabajando, y los que estaban trabajando en sus clínicas, pues cobraban muchísimo. Se enfermó mi perrita, y bueno, tuve la suerte de encontrarme con él. Fue muy conveniente económicamente porque tiene excelentes precios, y él fue a mi casa ese día a verla, y de ahí donde yo me entero que este veterinario da este conveniente servicio para que la gente pueda, mira, a lo mejor las personas no tienen, personas muy mayores, que les es muy difícil meter al perro, subirlo, bajarlo, el perro los arrastra, el gato, el caballo, bueno, pues tenemos estos servicios y es una tendencia. Y además te hace de todo, te hace de vacunaciones, te hace de los papeleos. El test de los bucenitos que van al corazón de los animalitos también te los hace inmediatamente, le pone todas las vacunas, le lleva su récord, y lo que más me gustó, yo creo que a todos ustedes, es el precio. Ah, por supuesto. ¿Qué tal está tu perrita? Está muy bien, ¿no? Y también hizo muy buenas migas con el doctor Milian, así que una buena invitación que busquen la información. También se quedó mirando por la ventana cuando se marchó. No, 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 tú sabes que la mía no, ella se sienta ahí. Pero excelente servicio, así que si ustedes quieren, tienen el teléfono y la dirección en pantalla, tienen el teléfono, es llamarlo y que el doctor los vaya y los visite a su conveniencia. Desde luego que es un servicio magnífico. Bueno, pues es tiempo de irnos a una pausa, pero no se vayan porque regresamos con todo lo que está pasando en la vida, me imagino que de los famosos, ¿no? Así es, chisme, chisme, chisme. Y es que más adelante también le vamos a mostrar lo que sucedió en Clivore, en la celebración de los 100 años aquí en Buenos Días Latino. No te vayas. No es bueno porque te vacunan al perrito. Pues claro que sí. Y mira que bien se ve, de luna viene comienza y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambien.